Son las 10 de la mañana, empezamos el acto del sorteo. La Comunidad de Castilla y León, en uso de las competencias atribuidas por su Estatuto de Autonomía, ha regulado la admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos mediante el Decreto 11-2013, de 14 de marzo, que establece para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO y de bachillerato, el procedimiento de admisión. Este decreto está desarrollado por la Orden EDU-178, de 2013, de 25 de marzo. El proceso de admisión, cuya gestión se determina anualmente mediante una resolución, permite al alumnado y a las familias elegir plaza en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. Es decir, mediante este procedimiento se puede solicitar el acceso tanto a centros públicos como a privados concertados. La adjudicación de las plazas depende de la puntuación que se obtenga una vez aplicado el baremo establecido. Varemo que otorga puntuación por tener hermanos matriculados en el centro, rentas familiares por debajo de un determinado nivel, proximidad del domicilio, familia numerosa, discapacidad. La normativa de admisión prevé unas reglas para el desempate cuando la puntuación de varias solicitudes de plaza son idénticas. Y la última de estas reglas es la aplicación de la letra del sorteo para ordenar los apellidos. La resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Política Educativa Escolar por la que se concreta el periodo de admisión para el curso académico 18-19 establece en su apartado noveno lo concerniente a dicho sorteo. Así señala que se llevará a cabo a las 10 horas del día 9 de marzo de 2018 en la sala de la Dirección General de Política Educativa Escolar. Cita en la Avenida de los Reyes Católicos, número 2 Bis de Valladolid. El sorteo se realiza mediante la extracción al azar y en cuatro ocasiones de una bola de entre 27 que representan el abecedario español y cuya letra corresponderá ordenadamente a la primera letra del primer apellido, a la segunda letra de este, a la primera letra del segundo apellido y a la segunda letra de este. El orden de adjudicación del alumnado empatado se iniciará en aquel cuyo primer apellido comience por las letras extraídas a ese efecto o en caso de no darse coincidencia por las siguientes más próximas a ellas y de haber varios por aquel cuyo segundo apellido comience por las letras extraídas a ese efecto o en caso de no darse coincidencia por las siguientes más próximas a ellas pasando de ZZ a AA hasta recorrer todo el abecedario para dicho segundo apellido. Se considerarán las posibles partículas que precedan a cada apellido si constan de esta forma en el DNI o NIE pero no los caracteres no alfabéticos. Para aquellos alumnos que carezcan de segundo apellido se tendrá en cuenta como tal el primer apellido de la madre. Si creen necesario que expliquemos el mecanismo con un ejemplo y si no en caso de que se haya comprendido pasamos ya a realizar la extracción de las bolas. Pasamos. Muy bien. Aquí tenemos las 27 letras del abecedario que pasamos a introducir en esta bolsita que está vacía. Le damos la vuelta. Bueno, gracias. A ver, ahora una persona voluntaria para sacar la primera letra del primer apellido. Gracias. La letra D. Volvemos a meter la bolita porque puede salir repetido. Segunda letra del primer apellido. La letra Z. Primera letra del segundo apellido. La letra E. Y segunda letra del segundo apellido. La letra L. Bueno. Pues ya hemos finalizado con el siguiente resultado. La primera letra ha sido la D. La primera letra del primer apellido es la letra D. La segunda letra es la letra Z. Del segundo apellido la letra E. Y la segunda letra la letra L. Damos por finalizado el acto del sorteo del que hemos sido fedatarios el servicio de régimen jurídico de centros de la Dirección General de Política Educativa Escolar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.